Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, ¿qué tal estáis? Mirad, me he encontrado a la Tati por aquí, no sé qué estará haciendo Hola Tati, hola, ¿qué tal estáis? ¿qué haces aquí Tati? Pues estoy esperando a mi amiga Sofía, porque resulta que me ha dicho que quedáramos aquí No sé para qué será, a ver si viene... Sofía, Sofía Hola Tati Hola Sofía, quiero lo que querías Hola Tati, mira, ¿sabes lo que pasa? Que resulta que me gusta mucho, 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 mucho este campo Porque tiene un lago, tiene flores, mira que lago más bonito Tiene flores, tiene un árbol muy bonito y todo el día da el sol Y me gustaría ver si con tu magia me puedes hacer una casa bien chula Una casa así, rosa y lila, como mi vestido Rosa y lila, como tu vestido Sí, rosa y lila, como mi vestido Y así yo y Clover, podemos pasar un rato aquí jugando en el bosque sin preocuparnos Muy bien, pues a ver, voy a ver, ahí, ahí la voy a hacer, voy allá Tres, 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 que aparezca una casa, ya Mira Sofía, a ver si te gusta esta casa Oh, Tati, que casa más bonita, me encanta Es lila y rosa, como mi vestido Y también tiene algún tono amarillo, es muy bonita Mira, mira, a ver Oh, mira, tiene botones y todo Sí, aprieta los botones, ¿sabes qué pasa? A ver Ah, qué bonito y con música y todo Y el de abajo Me encanta, Tati Es muy bonito A ver por dentro cómo es Sí, mira Voy a hacer magia y se abrirá, ¿vale Sofía? Vale, Tati, a ver, a ver Tres, tres, tres Gracias, casa, abrete ya Oh, Tati, me encanta Seguro que a Clover le gusta mucho Bueno, me alegro Mira, tienes una cama Oh, qué cama más cómoda Qué guay Tienes aquí para pintarte Oh, un tocador Mi súper, súper armario Una bañera, qué chuli Hola, qué baño más grande Me encanta, Tati Es súper bonita Muchas gracias De nada, Sofía Bueno, me voy ya No, 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 Tati Espera un momento Vamos un momento Fuera de la casa Que te quiero enseñar una cosa Vale, Sofía, vamos Hola, Sofía Hola, Tati Hola, Clover Mmm, qué casa más bonita Sí, es para nosotros Mira, Tati Lo que quería decirte Es que hemos pocas flores ¿Puedes poner más? Uy, tanto Mira Tres, tris, trás Quiero muchas flores En el suelo Ya ¡Ana! Qué bonito que ha quedado Cuántas flores Gracias Bueno, me voy ya No, 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 no Espera un momento, Tati Mmm, podría haber algún animalito Oye, ¿y yo qué soy? No, Clover Tú eres mi amigo Ah, gracias Vale, algún animalito A ver Tres, tris, trás Que aparezcan animalitos Por aquí Ya Hola, Tati Muy bien Pero Un oso y un león Me dan un poco de miedo No, estos son buenos Mira, que eres bueno Wow, soy muy bueno Wow Yo también Soy muy bueno Y miel traeré Para vosotros Hola, y es cantarín Wow, yo sé También cantar Wow 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 Ahora, qué guay Muchos animalitos Bueno, ya me voy No, espera, Tati No te vayas Y ahora, ¿qué quieres, Sofía? Pues que me gustan mucho los perritos ¿Puedes traerme perritos también? Y un gatito Tres perritos y un gatito, ¿vale? ¡Ala! ¿Cuántos? Vale Tres tristras Tres perritos y un gatito ¡Ya! ¡Ay! ¡Son monísimos! ¡Qué monos! Gracias, Tati De nada, Sofía ¿Ahora me puedo ir? Sí, ya te puedes ir Si quieres Muchas gracias Uy Pero, claro Ahora estoy cansada De tanta magia que he hecho Pues quédate aquí a cenar en mi casa Vale Pues vamos a cenar Con todos nuestros animalitos Y todos Bien Bueno amiguitos Tati y Sofía Se van a cenar Con todos los animalitos Que han aparecido por esta casa Tan bonita Que Tati Ha hecho aparecer Bueno amiguitos Espero que os haya gustado este vídeo Así que ya sabéis Si os ha gustado Darle a me gusta Compartir con quien vosotros queráis Y suscribiros a mi canal De esta manera No os perderéis Ninguno de los vídeos Que hago Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Besitos Mua 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 mua